¿Qué pasa con la asamblea? Se dieron impacto de proyectiles que desconocemos las procedencias hacia un salón de clases que estaban lamentablemente dictando clases y bueno, lo positivo es que no hubo ni trabajadores ni estudiantes heridos. ¿Se sabe qué tipo de proyectil? ¿Se habló que podría ser un arma de fuego? No, realmente no podemos dar esa información, no tenemos esa información, sabemos que fue un proyectil, están las marcas en el vidrio, marcas que ya la prensa ha tomado las imágenes, los mismos estudiantes han hecho que estas imágenes han sido publicadas en las redes sociales y nosotros no somos peritos como para saber realmente qué tipo de proyectil fue, pero sí, evidentemente, sabemos que si hubiese impactado en algún estudiante o en algún trabajador, en este momento estaríamos lamentando otra cosa. ¿Se van a hacer esas pericias? ¿Se hizo la denuncia? ¿Cómo se procedió? Sí, la subdirectora escolar que fue la que estaba en el momento cumplió el protocolo en conjunto con los docentes que estábamos presentes, cumplimos el protocolo de actuación que lo primero que hicimos fue llamar al 911, evacuar a los estudiantes, esperar que la policía llegase porque fue bastante complicado, no podíamos dejar salir a todos los estudiantes en masa por su seguridad y algo que quiero destacar porque nos duele muchísimo como docentes, como trabajadores de la educación, es que sí hacemos dentro del aula y fuera de ella. Ayer realmente nos desbordó la situación, nosotros estábamos dando clase y de repente nos vemos atravesados frente a esta situación donde nuestras propias vidas están en riesgo y nos pusimos al hombro toda la situación en conjunto con el equipo de dirección y sí hicimos, los evacuamos y protegimos su salida para que fuera lo más segura posible. ¿Por qué haces esta aclaración puntual así? Lo aclaro porque lamentablemente las redes sociales por ahí nos juegan en contra y se desinforma muchísimo y por ahí se dice que los docentes no hacemos y realmente estamos desbordados, hicimos el día de ayer sin estar capacitados para porque realmente nuestra formación es otra, nuestro rol en la sociedad es otro pero de todas formas nos preocupamos por la seguridad de nuestros estudiantes aunque eran mayores de edad, en su mayoría, de todas formas nos preocupamos nos quedamos hasta a altas horas de la noche y en el día de hoy estamos acá preocupándonos y ocupándonos de la situación para que no pueda suceder. Ahí está, luego la asamblea se resuelve, bueno, exigir algo de acá al futuro dada esta situación. Bueno, esta asamblea en primera instancia fue de afiliados y de no afiliados porque acá somos todos los trabajadores los que estamos involucrados y bueno, sí salieron algunas medidas que van a ser en este momento entregadas a las autoridades en primera instancia de nuestro sindicato y también a las autoridades del CTP que están presentes en el centro escolar y bueno, se decidieron y exigimos algunas medidas como por ejemplo que esa garita que está enfrente, que no cumple el rol de garita porque los ómnibus no paran ahí, esa garita necesitamos que deje de existir porque en este momento está siendo un lugar de encuentro de situaciones que se generan que después entran a la escuela y generan disturbios dentro de la escuela. Gracias.